¡Suscríbete! Mario Salas no tiene más excusas, él lo dijo el 21 de diciembre de 2018, cuando llegó por primera vez a la banca de Colo Colo, yo quiero un cacique avasallador. Esa promesa no se vio el año pasado, el 2019, se entiende también que no pudo armar el plantel como sí lo está haciendo hoy. Le trajeron a Leo Valencia, está Matías Fernández, está Fuentes también que es un jugador que él quería y quería mucho. Por eso hoy, Mario Salas, creo yo también queda un poquito entre la espada y la pared, porque tampoco sé si le van a dar tanto tiempo, si lo van a aguantar como lo hicieron el año pasado. Le tiene que ir bien en la Copa Libertadores, le tiene que ir bien en la Copa Chile ante Universidad Católica y por supuesto también en las primeras fechas y en todo el torneo nacional de este año 2020. A diferencia de Universidad Católica, tiene también una similitud, porque si uno se fija, el 2015, cuando llega Mario Salas a San Carlos de Apoquindo, no pudo armar el plantel que quiso y claro, no obtuvieron los resultados que se esperaban, pero el 2016 lo armó y fue pica en peón. Yo creo que ya se le acabaron la excusa a Mario Salas.